Arcelor y el Musel van a disponer de unas sirenas para avisar a la población de problemas de contaminación. Los más viejos del lugar, de Gijón, les habrá traído a la memoria el Cervera bombardeando la ciudad durante la guerra civil. Es lo mismo, unas sirenas a los refugios, a los refugios. Te lanzan unas sirenas de estas ahora y ¿qué haces? Pones un pañuelo, taparse la boca ahí, a ver, o poner una careta antigás, hay que tenerla, comprarla, ¿no? A mí la verdad es que me parece el colmo, ¿no? Porque es que, además, esas sirenas se van a disparar todos los meses porque están constantemente saliendo nubes extrañas, rojizas, negras, cosas tremendas, ¿no? Sobre la ciudad. Pero, de verdad, a estas alturas se puede permitir esto. Se puede permitir esto. No se nos puede crujir a multas a los responsables, a multas o a cárcel. Pues no, modelo de bombardeo de guerra y que viene el bombardeo del Musel, que viene el bombardeo de Arcelor y se suenan las sirenas y la gente, pues, a los refugios nucleares.